Esta temporada el cuadro merengue bajo el nombre Pioneros Universitario de Deportes participa en el torneo de la División de Honor 2015 de Futsal FIFA. El equipo Crema es gestionado por una empresa privada de marketing deportivo que es responsable de la parte deportiva y comercial. Marchan terceros y sueñan con levantar la copa. El equipo de fútbol, la aparición la compartimos todos. El fútbol sala que es un deporte formativo, Futsal también llamado porque es un producto FIFA, lo tenemos también en la U. Hemos este año vuelto a la División de Honor después de estar en tercera división con una fusión. Estamos muy ilusionados, nos ha ido muy bien, hemos estado hasta terceros. El torneo es largo, tiene muchas fechas, hay equipos consagrados, compiten dos equipos. Y es como el fútbol, también se practica no solo a nivel de base. También tenemos la Copa Libertadores, también tenemos la Copa Sudamericana. Según los marqueteros Cremas, el renacer de esta disciplina ha logrado captar a más de 15 millones de hinchas en el territorio nacional. Felices de la vida con la victoria de la U en Venezuela, los jugadores de futsal entrenan sin desmayo para volver a campeonar como en el 2005. Las tácticas son distintas, pero la mística la misma, jugar con garra. Que el marcador no define, a veces una diferencia de tres goles la puedes, digamos, remontar hasta voltear en un par de minutos, en un minuto. Es una especie de básquet fútbol. Es una especie, digamos, porque al ataque el arquero recupera el balón, pues rápido se inicia una contra. No te da tanto tiempo de pensar o de planear quizás una jugada cuando es tan dinámico. Para sacar campeón universitario de deporte, este es el objetivo, ¿no? Trabajar, trabajar y trabajar. Es lo que venimos haciendo desde que se inició este proyecto. Hacemos todos los días el trabajo acá en este colegio y parte física también en otro lado. Pero el único objetivo que tenemos en mente es campeonar. Un buen jugador de fútbol no brilla necesariamente en el fútbol, porque se juega a otra velocidad, pues se enfrentan cinco contra cinco. Pivo es el que se queda el jugador de arriba, es el que tiene que dar apoyos entre líneas, es el que más recibe pases de los defensas, de la izquierda. Y nada más que tampoco tiene que estar siempre activo, ¿no? Me invitaron a patear un penal y acepté. No fallé como preciado. ¡Gracias!